Mata a 5 operadores PMC a menos de 15 metros utilizando un MOSSIN Así que vamos a tener que hacerla ¡No tengo balas! ¡Ahhh! Se atolp pyramid y vete a la plana ¡Ahhh! 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 2 tiros al pecho ¿Está jodiendo? No, 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 no... Ah, y un brazo en negro Dios, con el brazo roto nos pega un tiro, boludo Un brazo, y un brazo ¡Vamos, chaval! Ha, mi brazo se puede ¡Vamos! Un brazo ¡No! 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 No, se me minimizó el juego Cambia, cambia, cambia Se me minimizó el juego, boludo Ahí hay alguien más ahí Ok Ok Oh, da Ah Ah, te estás riendo, mío ¿Te estás riendo porque no tengo brazo? ¡Uy, no tengo balas! Vale, me voy a la chota, eh Ah, bueno Amigo, el tiro que le pegué a ese hombre Bien, tenemos una muerte más, eh Excelente Dios, casi me mata el pibe aquel hoy, boludo Por apretar sin querer el de correr Y hacer esto No me mató porque tenía una tos Si tenía un arma automática me habría hecho poronga No, 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 no Un borrillo Pono No, no Dios este rifle amigo No tengo balas Dios cual de todos es mas rancio boludo Se va a ir Se va a ir por la extracción Uno menos Excelente ¿Cuál de los dos? Con razón no lo mataba Me olvidé de comprar el mosing cortito Ay no traje painkillers Estoy muertísimo Por favor tengo que matar uno ¿Hay alguien ahí atrás? No, no había Ok, buenísimo El mosing largo Uff Mirá Pasó una mochila Una mochila grande allí arriba boludo Ahí alguien en oficinas Abajo está boludo El que escuché está abajo Ese mismo era Puede venir alguien de la izquierda Uy dos armas boludo Una dar y una No hay No hay Dos players Se agachó justito el hijo de puta, boludo Ah, ese es el de ladder, boludo Hay alguien por ahí